Soy Johnny Blanco, el más foco del 805 Si me encuentro un puerco, no le arranco, me quedo como el viento Soy libre, Juan el Terrible, tirando más putazos que un entorno de lucha libre Síganme los malos, los descalabro cuando hablo Esos versos venenosos, mi vocabulario es peligroso Como tomando trece tragos y después tratando de manejar un carro No sean pendejos y no se metan con Juan Diego, el mero mero Rey del pacífico, soy más cabrón, que bonito Jefe de jefes, entre más me lo mamas, paz me crece fácilmente Mis parientes hacen la fiesta más caliente Fumando print, print es como siempre Nunca voy a parar de representar mi lugar aquí por el mar Con Mr. Chee, mi canal y el resto de mis camaradas Usando letras como balas, entrando por tu pecho, saliendo por tu espalda Esto es mi palabra, tu palabra Así es como tu vida, la voluntad de la gana, que ser retardado Como tú cada día, acá, en los cinco áreas, ríos, por la playa en California Otra vez mi chica, su califas, manos arriba, prendan sus vipas y leños Líneas para el sueño, lo que hacemos es tremendo Palabras de veneno, tiramos como las libras y onzas de drogas Que usamos, nunca calmados, Mr. Chee, mi hermano Somos malos, dejándolos noqueados, cuando no entran a nuestro lado Pumamos demasiado, pesados cagapalos Mi trabajo no es fácil, causo desmadre con una puma o un lápiz Este estilo no es gratis, soy tu papi Johnny Blanco, microfonero, recuerden esto y enseñen respeto O rompemos huesos en dos, producción apretado como un candado Mal hablados, armados y preparados, nos dejamos tirados, asustados No salgas de su casa, como si nada, o agarra una patada a tu máscara El desmadre no termina, mi pluma es mi púscar Lucha y guacha con quien te metes, porque de repente encuentras escuetes Apuntados a tu frente, disparando a lo pendejo Yo lo empiezo, yo lo termino, no se preocupen, me quedo prendido Como luces, persinense en tres cruces, ya entramos, centrados Ojos bajos, montoneros, oeste costaneros, majaderos, callejeros, peleoneros Como quieras, come mierda, te lo digo, a tu cara no me importa Mi equipo tiene mi esquina, en este deporte, somos los mejores No te enojes, no es mi culpa, que los demás valen verga CH la ciudad que se controla, Chani Blanco ya se va Pero aquí voy a estar, bajo los árboles de palma Oeste en la costa, fumando gripa, tomando caguamas Aquí empieza Hola, ¿verdad? Gracias.